hola te preguntarás como hice este mala lo hice con bolitas de madera un poco grandes y hice también, le puse este decorativo es azul, un azul radiante fuerte un azul rey que es el favorito mío una buena cualidad que tiene el azul es que es la serenidad que transmite y que es un color fuerte y que simboliza poder más arriba tiene una esvástica una esvástica simboliza muy buena suerte y algo muy auspicioso y la tengo ahí bueno, como hice este mala cogí un número cogí 108 bolitas, bolas de madera como ven es de esta calidad que ven aquí y cogí un hilo como el que tengo aquí un hilo de esta calidad y este hilo se estira un poco entonces de esta calidad con este hilo puse las ocho unidades las metí por medio del hilo y en cada extremo del hilo los amarré para cerrar el ciclo de las ocho cuentas que representan las ocho bolitas entonces lo até y con el número 108 pude formular un mala ya y de madera y si ustedes lo pueden hacer con bolitas este accesorio yo de esta esvástica yo lo cogí de un mala viejo que tenía por ahí y como era algo muy auspicioso y representaba bastante mucho lo representaba yo lo cogí y lo saqué y lo usé aquí en el mala entonces bueno, les invito a hacerlo es muy sencillo nada más tienen que poner coger en un hilo meter ocho cuentas perdón, 108 cuentas para hacer un mala y al final lo atan con este nudo que tengo aquí y si quieren le pueden poner este decorativo esto es como especie de es de fantasía pero es bueno tenerlo porque es como un lujo para que no se vea tan sencillo y se vea algo mágico y valioso, auspicioso bueno, aquí les comparto la idea espero que que hagan uno si quieren cuéntenme en los comentarios como les juega con la experiencia y espero que tengan suerte en que les vaya bien en su mala artesanal para ponerlo o recitar los mantras para la meditación bueno hasta aquí les mando un abrazo muy fuerte bien